Hola, mi nombre es Rodrigo, tengo 26 años, soy de Palencia, vivo aquí en Madrid casi dos años. Estoy estudiando y trabajando de actor. Llevo un año y medio aquí en el centro Javier Paní. Al principio, la preocupación, aparte de que no había hecho ejercicio muchísimo tiempo, era el precio. Porque, claro, al comparar el precio aquí con el precio en cualquier gimnasio comercial, es una diferencia bastante grande. Porque yo le di la oportunidad y me alejó mucho de haberlo hecho y de haber continuado con ello. Porque es un servicio que en un gimnasio comercial no vas a encontrar. Y esa preocupación, tener a alguien a estar pendiente de ti, eso no se pasa. El primer día que empecé a entrar aquí, estaba súper en mala forma. Me acuerdo que no podía con mi alma. Me entrenaba con las pesas más pequeñas y aún así me mareaba. Sentía que casi vomitaba, fue todo duro. Pero me alegro de haber continuado con ello y de haber llegado a donde estoy. Porque en este año y medio que llevo, he perdido alrededor de 40 kilos. Y para el año que viene, tengo una meta de otras cuarenta. Cualquier cosa, alguna pregunta, testimonio, mi experiencia, aquí abajo van a poner vueltas de Instagram. Y me pueden escribir cualquier mensaje que además lo estaré de comprar vueltas.